de la lucha contra la violencia. Buenos días amigos, gracias por seguir junto a nosotros aquí en la primera de ATV. Tenemos una entrevista muy importante. Hoy es el día internacional de la lucha contra la violencia. Nos encontramos con una invitada especial que nos acompaña la doctora Mercedes Cortés, que es directora de la Fundación Voces Libres, con quien vamos a conversar de este tema que está lamentablemente muy presente en nuestra sociedad. ¿Cómo estás Mercedes? Bienvenida, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, buenos días, gracias por esta invitación. Hoy sin duda para nosotras, para nosotros, para toda la sociedad debe ser un día importante, porque es una fecha especial para llamar a la conciencia a nuestras autoridades, para promover acciones y no solo promesas, sino que realmente se efectivicen estas promesas y para, por supuesto, reconocer por qué un 25 de noviembre en el año 1960 las Naciones Unidas han declarado el Día Internacional de Lucha contra la Violencia a las Mujeres, un inicio de 16 días de activismo hasta la Declaratoria de Derechos Humanos, que es en diciembre. Esto fue justamente por el asesinato de tres hermanas denominadas las Hermanas Mariposa, que eran activistas, políticas y que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. En este tiempo, 1960, a la fecha, las cosas no han cambiado mucho. Lamentablemente, ahora las estadísticas nos arrojan que en un año, el año 2023, 50.100 mujeres fueron asesinadas en el mundo, es decir, cada 10 minutos se mata una mujer en el mundo, cada 10 minutos una mujer es asesinada cruelmente y esto solamente devela que nunca hemos estado en igualdad, que a pesar de tantos tratados y herramientas internacionales, la diferencia, la discriminación sigue vigente y que lamentablemente nuestras autoridades a vista y paciencia no hacen nada. Pero sumado a ello vemos que no sólo nosotras somos víctimas. Cuando nos dañan a nosotros, dañan a nuestra familia, dañan a nuestros hijos, dañan a nuestras madres, a nuestras hermanas, que tienen que buscar justicia, que tienen que peregrinar durante cinco o seis años para obtener una sentencia contra el agresor, que tienen que lidiar contra un sistema de justicia insensato, insensible, que lamentablemente va a proteger por encima de todos los derechos del procesado y no de las víctimas. Y vamos a ver niños huérfanos que terminan en hogares, que terminan con familiares y que nadie hace seguimiento para ver cómo están. Ellos comen, ellos duermen, están estudiando, cómo se encuentran emocionalmente después de haber vivido, de haber presenciado en muchos casos el feminicidio. ¿Quién cuida de su salud mental? Estos niños, ¿qué les espera a mediano o largo plazo? ¿Terminar en las calles? ¿Les espera entrar en depresiones? Hemos visto casos nosotros donde al hacer ese seguimiento hemos visto depresiones, intentos de suicidios, mucho rencor guardado, no superado, duelos no superados, vivir en la negación, falta de control de esfínteres, pesadillas, autoculpa, o sea, tantas cosas, ¿quién las trata? Lamentablemente hasta ahora tenemos que reflejar en esta fecha tan importante que para el Estado, en todos sus niveles, central, municipal, departamental, la prioridad es el cemento, las placas, el diezmo. Me disculpan, pero es el diezmo, porque eso deja plata, eso deja, no sé si prestigio, una placa a su nombre, no sé si en la mente de la gente. Ah, ese alcalde, ese gobernador, ese presidente trabajó, porque ahí está su obra, su distribuidor, su parque. Pero ¿y qué pasa con estas familias? No podemos hablar de ir a pasear en un tren metropolitano o en La Paz, por ejemplo, a un teleférico, si las familias están destruidas. Si estamos viendo que no se vive en paz, donde no hay respeto, no hay igualdad, donde se somete a las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque seguimos con ese pensamiento machista de que ellas están para servir y para renunciar a sus sueños, para cumplir los sueños de los demás. Entonces, hoy estamos saliendo a marchar desde las ocho de la mañana, que es la concentración en la plaza, para ir a después destapar un muro en la 25 Jordán, un muro que hicimos ya hace varios años con la red, pero que también hemos destapado este muro y este año lo han pintado los familiares de feminicidio, con otro matiz de mostrar que hay otras víctimas, como los huérfanos de feminicidio, y después en una marcha de protesta hasta la plaza de las banderas. Bueno, definitivamente todo lo que dices es muy cierto, esto es una realidad, la violencia contra la mujer es algo que vivimos todos los días, definitivamente, muchas son mujeres y que a veces justamente por todo este sistema que mencionabas vos, no denuncian, estas mujeres no denuncian porque saben el proceso que se les viene, lo tendió a lo largo y muchas veces no hay justicia, entonces el único momento que a veces existe algo de justicia es cuando ya lamentablemente la mujer ha fallecido. definitivamente el pedido, me imagino ustedes, Mercedes, vos como representante de Voces Libres, es que las autoridades se comprometan más con esta situación que estamos viviendo, como tú decías, no solamente es la mujer que ha sido agredida muchas veces, que ha sido hasta matada, sino también con todos los pequeños, los huérfanos que quedan en la nada, definitivamente, entonces el pedido es muy claro. Claro que sí, nosotros obviamente hoy exigimos el cumplimiento de sus promesas, porque no es la primera vez que nos utilizan en época electoral, que nos venden estrategias y supuestas políticas integrales que después no son cumplidas, exigimos en una época que creo yo crucial, porque ya se siente este ambiente político partidario de candidaturas, etcétera, a que estas promesas tengan que ir acompañadas de acciones, pero también anunciamos como red contra la violencia la toma de decisiones, porque no es posible que un Estado boliviano que ha firmado tratados internacionales, compromisos mundiales, que además ha recibido recomendaciones y observaciones de la comunidad internacional para que cumpla y que tiene que rendir cuentas en cada informe escrito, por ejemplo, cada año en los EPUS tienen que ir y presentar un informe del periodo universal que han hecho, y lamentablemente con qué herramientas van a mentir hacia estas instancias internacionales diciendo que cumplen. Nosotros vamos a denunciar públicamente que no es así, vamos a contravenir a lo que está diciendo el Estado con mentiras de que está luchando contra la violencia, con pequeños parches, con migajas, porque hasta ahora la justicia no ha sido reestructurada. Desde el momento en que la ley 348 entró en vigencia, el 2013, han pasado más de 10 años y hasta ahora esa ley sigue siendo pura teoría y no se está cumpliendo y muy al margen de ello es un sistema penal que no estaba preparado para una ley 348, hoy más de la mitad de la carga penal es violencia a la mujer, pero no se ha reestructurado, no se ha cambiado, no se ha aumentado jueces, fiscales, policías y por eso el que una mujer busque justicia demora y por eso el 99 por ciento de las mujeres abandona, 1 por ciento llega a sentencia, no sé si tú sabías eso y como decía, sólo cuando es asesinada ahí sí hay mejora de la acción judicial, es decir, ahí sí se llega una sentencia más pronto, pero cuando ya ha sido asesinada. Para yo concluir, no robarte mucho tiempo, pero sí es importante que se hable de esta cifra negra, decías mujeres que buscan justicia o que no denuncian ya cansadas, o sea, porque ya no funcionó, esas mujeres, por ejemplo, que se quitan la vida porque han entrado a una depresión, porque han buscado justicia y no les han hecho caso, porque su caso no es grave mientras no sea feminicidio, esas mujeres que también han buscado apoyo en sus familiares y les han dicho que perdone, que dé una oportunidad, les han llevado a hablar con el padrino o han intercedido como mediadores, esas mujeres que entran en depresión supera el triple de feminicidios y esa cifra nadie lo ve, mujeres que son víctimas de homicidio, suicidio, se llama que se quitan la vida y tampoco ven a esas mujeres que están viviendo con secuelas para toda la vida, en silla de ruedas, con el rostro desfigurado por haber sido quemadas con ácido, con fuego o cuerpos paralizados por las golpizas que han recibido. ¿Quién habla de estas víctimas de tentativas de feminicidio que tienen secuelas, que ni pueden trabajar y que ni pueden sacar adelante a sus hijos? Nadie habla de ellos, mucho menos de los huérfanos de feminicidio. Esas cifras negras se las va a denunciar hoy en nuestra marcha y por supuesto invitamos a toda la sociedad que dejemos de ver desde la televisión, desde la palestra, nosotros decimos como un problema de ellas, es un problema de todos, porque hasta del agresor su familia sufre, porque tiene una carga emocional, 30 años que visitaron a cárcel, para nadie la violencia es buena, ni para las mujeres, para los hombres tampoco, mucho menos para los niños. Bueno Mercedes, definitivamente esta situación es algo que nos preocupa, porque se vive en todas las clases sociales, la violencia está muy presente, entonces todos, todos tenemos que comprometernos con esta situación, por eso todos podemos participar de esta marcha, decías que va a empezar a las 8 de la mañana, la plaza principal, vengamos con poleras blancas o moradas, vamos a hacer el recorrido hacia la 25 Jordán y luego vamos a subir a la plaza Las Banderas. Perfecto Mercedes, muchísimas gracias, realmente siempre es un gusto tenerte acá y que nos puedas brindar toda esta información que es tan importante para todos nosotros, gracias. Gracias a ustedes, cuando guste. Muy bien, tenemos consejos importantes para su salud. Gracias. Gracias.